En fin, bienvenidos a todos a nuestro podcast de Los Emprendeduros. Me llamo Alejandro y estoy aquí con el fenomenal y mal parado Rodrigo Navarro. Gracias, grandísimo Alejandro Salomón. Y también ahí tenemos al fenomenal Sergio Chávez detrás de los teclados. Era obviamente una broma, nada más que estaba checando su teléfono y quería ver qué hacía. En fin, el día de hoy les traemos un buen podcast, tenemos muy buenos temas y también vamos a resolver todas esas preguntas que nos habían hecho de Forex la semana pasada. Así que no se me preocupen, parnas. Y también les vamos a dar todos esos regalos que OctaFX les quiere regalar a todos. Y el día de hoy vamos a platicar de Christie's, abriendo su fondo de inversión. Christie's, para todos los que no sepan. La de subastas. Son aquellos de subastas. Aquellos que subastan pura cosa mamila. Sí, sí, sí. También vamos a platicar de Nancy Pelosi, los microchips e Insider Trading. Así es. También vamos a platicar de Microsoft agregando Stories a su sistema de Teams. Una de las cosas más eficientes que ha hecho una compañía de ese tamaño en la historia. También vamos a platicar de la oferta inicial de algo de eSports. También platicaremos de Amazon metiéndose más de lleno a lo de la salud. Interesante. Y cerraremos con aquellas preguntas de Forex. Vamos a ver si cerramos con eso. O abrimos, ¿qué hacemos? ¿O la salteamos? Bueno, empecemos. Venga. Christie's abre su fondo de inversión. Ok. Como dijimos, Christie's es un auction house, es una casa de subastas. Es de las más grandes del mundo. O sea, está entre ellos y Sotheby's, que es la otra gigantesca. Tiene más de 8 mil millones de dólares en ventas anuales. Qué locura, ¿no? Sí. De productos súper raros, súper prestigiosos. Vajillas de puta madre, como el que iba a comprar nuestro cuate, que era un base de... Sí, un jarrón de la dinastía china. Ajá, la dinastía mink. Sí, por 25 millones de dólares. Es como, ¿qué? Ahí es donde compran esas personas todas esas mamadas que se preguntan, ¿quién putas compraría algo así, Christie's? Pero, en el 2021, fueron los primeros en vender NFTs en subasta. Sí. Con los Bipples. ¿Fueron los Bipples? Ajá. O sea, en 2021 vendieron 93 millones de dólares en NFTs. Pero que fueron como 3 o 4, güey. No, fue la colección de los Bipples. ¿Todos los Bipples? Sí. Ah, ok. Perdón, ¿estás hablando? Sí, 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 sí. No, es una cantidad muy pendeja de dinero. Exacto. Discúlpame. Este año, o sea, ha sido mucho menos en ventas de NFTs, pero igual venden vinos súper raros. O sea, todos estos productos súper antiguos y únicos, ¿no? Pues, teniendo este acceso a tanta gente con tanto dinero y con tantas cosas, lo que quieren hacer ahora es abrir su propio fondo de inversión con sus propios flujos, lo cual tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué no harías eso? Exacto. Y aparte, el enfoque de su nuevo fondo de inversión es en tecnologías que los ayuden ellos o a mejorar sus sistemas o a evaluar mejor sus productos o a tener como mejor información de los mercados secundarios basados de todo lo que venden, ¿no? De arte súper privilegiado y todo ese tipo de cosas. Bien por ellos. Aparte, lo que quieren hacer es invertir fuerte en todo lo que tiene que ver con Web3 y blockchain technology. Como deberían de, o sea, si estás en el espíritu de coleccionables, en el negocio de coleccionables, de lo que sea. Exacto. Y, o sea, básicamente el nuevo líder de esta nueva rama que están abriendo se llama Devang Takar, que es un ejecutivo de Microsoft que se fue de ahí y ahora está, compró varias cosas con Christie's, hizo muy buena relación y lo invitaron a participar en este nuevo programa que están queriendo hacer y va a ser el líder del fondo de inversión de Christie's. Y es un fondo de inversión, obviamente, enfocado en tecnología, como decía, y obviamente un ejecutivo de Microsoft que pasó tanto tiempo, lo entiende de arriba a abajo y sabe qué buscar. Exacto. Eso esperan y esperemos. Exacto. Entonces, ya anunciaron su primera inversión y es en una startup canadiense que se llama Layer Zero Labs. Ellos están intentando integrar distintas blockchains en uno mismo. O sea, que vas a poder, por ejemplo, mover un NFT de Ethereum a NFT de Solano, Polygon, sin tener que estar cambiando. Sí, de carteras y de bla, 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 bla. Pero sabemos todo lo que pasa con eso. Exacto. Es un problema porque tiene muchos riesgos, como los hackings y todos los problemas que estamos viendo. Ese es el problema grande. Una vez que abres esos hoyos, la gente se puede colar y robarte todo tu dinero en serio. Así es. Y lo que están viendo es también crear sistemas de pagos que puedes usar con Bitcoin, pero usando cualquier otro tipo de criptomonedas que hagan transacciones inmediatas. Como de subderivados de Lightning Network, que Lightning Network también pueda pagar en Solana. Exacto. Qué locura. Bien hecho. Esta es la primera inversión que está haciendo Christie's en Layer Zero Labs. De vuelta, luego se llama, es una empresa canadiense. El mismo nombre lo dice. Exacto. Layer Zero. Exacto. Que es abajo de las unos. Exacto. Y las dos. Ah, ¿ven? Para que vean esto aprendiendo en tiempo real. Más o menos. Bueno, todo esto nace gracias a su interés en NFTs, en toda esta venta masiva de arte digital y de entrada a todo lo que va a ser el movimiento digital, porque están entendiendo que muchos de sus socios y de sus accionistas, bueno, la de la gente que compra los productos que ellos están vendiendo, son crypto holders. O sea, muchos de ellos son, o sea, de los nuevos compradores de los productos que tienen, han sido de los millonarios de crypto. Entonces están queriendo ver cómo pueden integrar todas estas distintas tecnologías a su sistema para facilitarle la compra de sus productos a toda esta gente. ¿Quieren ver cómo venderme ese puto tarroncito de la dinastía Mink en 25 millones de dólares digitalmente? ¿Es lo que quieren? Totalmente. O sea, es cómo mejoran su proceso. Y tiene sentido que si las mejoras de proceso vienen con una empresa a los cuales ellos son socios, pues ese valor agregado que ellos están dando pues funciona bastante bien. La competencia directa, como decía Sotheby's, de ellos, ellos han estado invirtiendo en tecnologías similares ya hace tiempo sin tener una rama específica de Venture Fund, digamos. Entonces, como empresa simplemente lo hacen, pero no tienen una rama dedicada a eso. Entonces vamos a ver cómo opera esta rama y si Sotheby's va a seguir el ejemplo. Se me hace muy raro a mí todo eso porque conocí a los que manejan Christie's por nuestro brother y conozco a los de Sotheby's por los coches. Así es. Fuimos una de sus subastas. Sí, 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 claro, güey, claro. Estaban vendiendo el McLaren F1. El F1, veintitantos millones de dólares. Sí. Pero es a lo que voy. Esa gente que es tan old schoolies, tan rucones y la verga y hasta los chavos. Cuando yo empecé en lo de YouTube, iba a todas estas pendejadas y les tomó como dos años más que a todos entender que era publicidad gratis. Así es. Entonces de ahí nos empezaron a hablar dos años después. Oye, ¿quieres venir a ver si grabas el coche? Y obviamente te intenté inmediatamente. Ya no, es como no, gracias. No, no, no. Inmediatamente que les dices que sí, te quieren tratar como si fueras su chacho. Es de solamente puedes hacer esto y tienes que hacer esto. A ver, espérate, ¿me invitaste o me estás diciendo trabajar? Sí, güey, ¿qué pedo con esto? Pero a lo que voy con eso es la falta de reacción y de entender algo rápido. Entonces viéndolos también metidos en el año 2022, ¿no? Pero metiéndose apenas a ese tipo de espacio en donde deben. Es, güey, estás vendiendo coleccionables. ¿Por qué no vender toda la historia y meterla en el blog desde el principio? Totalmente. Pero ahí van. O sea, desde el año 2022 va a ser interesante ver cómo chingados lo incorporan a lo que hacen. Así es. Tienen toda la habilidad. Tienen ya los clientes. Eso es lo difícil. Conseguir todos esos clientes que ellos ya tienen. Eso es lo más difícil. Y todos estos nuevos clientes, que son todos los Crypto Bros. O sea, toda la gente que hizo millones en cripto y que ahorita se están sufriendo, pero van a estar ahí. Toda esa nueva riqueza generada en un nuevo mercado. Pues la gente que hace tanto dinero intenta comprar cosas muy exclusivas. Es como esto. Y entonces, o sea, Christie se está dando cuenta y dice, ¿por qué no invertir en tecnologías que van a ayudar a toda esta nueva base de clientes a interactuar con nosotros mucho más fácil? 100%. Es una buena integración. Aparte, ya tienen el dinero. No es como que están pidiendo inversión a clientes para su fondo. Es literal con sus flujos. Sí. Que van a hacer estas inversiones. Entonces, tiene mucho sentido. Completamente. Bien por Christie. Esa es una excelente movida y es a donde tienen que ir. Totalmente. ¿Quieres loguear todo lo que hacen tus coleccionables y lo que hiciste? ¿Y a quién se lo vendiste? ¿Y a dónde ha estado? Exacto. Ahí está, carnal. Microchips y Insider Trading. Uf. Platiquemos de ello. ¿Por qué estamos hablando de ello ahora? Sí. O sea, hemos hablado de microchips bastante en los últimos meses. O sea, ha sido una saga. Años realmente. Toda la escasez de microchips. Todos los problemas de la producción de microchips. Los problemas de las mismas. Es más, dentro de la industria de microchips, que les faltaban chips para las máquinas que crean los microchips. Que les faltan chips para los chips. Exacto. Hay demasiados problemas que hemos estado hablando. Y también hemos estado hablando de mucha inversión gigante de empresas como Samsung, como Nvidia, como Intel. Como, o sea, todas estas empresas, Qualcomm, o sea, todas las grandotas de microchips que han estado anunciando inversiones gigantes en Estados Unidos con que la inversión de 20 mil millones en Ohio, que la inversión de 12 mil millones en Texas, que la inversión, o sea, son inversiones gigantescas que están ya prometiendo hacer estas empresas. Y todo es a base de algo muy sencillo. Que todo empieza, es una guerra de seguridad nacional, digamos, sobre los microchips, porque cuando el presidente Trump empezó a poner todos estos aranceles a China y empezó esa guerra comercial con ellos, abiertamente, antes de, porque antes teníamos la guerra comercial, pero no era tan abierto. No era callado. Exacto, era callado, era, tomabas las decisiones que tomabas, pero no era abiertamente diciendo, China, me estás queriendo joder. Y desde que Trump cambió eso y empezó a decirle, nos estás queriendo joder y ya no vamos a dejar que esto pase. Y puse en una lista negra todas estas empresas de tecnología chinas que manufacturaban microchips, que siento estas cosas que ya no dejabas que tus empresas nacionales pudieran operar, o sea, trabajar con ellos para cualquier cosa. Ahí es donde se empieza a crear una escasez de microchips gigante. ¿Por qué? Porque nosotros hace 20 años, o 15 años, perdón, en Estados Unidos se producía 37% de todos los microchips del mundo. ¿Y ahora? Ahora solo 12%. ¿Y eso? Y eso fue por la dependencia a quererlo producir más barato en Asia, en Taiwán. Pues digo, Taiwán Semiconductor Company es la más grande del mundo en creación de microchips. ¿Por qué? Porque nosotros mismos les dimos esas órdenes a ellos para que pudieran crecer sus fábricas y todo. Pero desde que ya no podemos trabajar con ellos, pues obviamente es un problema serio. Y ahora China los va a absorber de manera legal. De manera legal. Es lo que escucho. Legal, pero ese protección mismo. Y China solo produce 10% de los microchips a nivel mundial. O sea, muchos microchips se crean en Europa, en los países nórdicos. Seguro China los anexará también pronto. Eso quién sabe. Pero todo este tipo de guerra comercial, de proteccionismo, exacerbó todavía más esta escasez de microchips. O sea, los coches hemos visto. La falta de producción de los coches ha sido por falta de microchips. Y también que han entregado coches que no sirven el aire acondicionado porque te falta el chip del aire, el chip del radio, el chip del no sé qué. Exactamente. Y a todo esto, el gobierno de Estados Unidos, cuando empezó Biden desde que entró a su cine el 20 de enero del 2021, desde entonces prometió que iba a solucionar el tema de los microchips con una inversión de gobierno en subsidios para empresas que vayan a crear estos microchips de cerca de 50 mil millones de dólares. Yo recuerdo eso. Fue una de sus primeras promesas de tenemos que resolver. Exacto. Y justamente en ese entonces dijimos, esto es excelente noticias porque vamos a empezar a producir ya todo eso aquí. Pero lo hemos dicho desde entonces, se va a tomar tres, cuatro años en poder llegar a ese punto donde ya no hay esa escasez. Pero, curiosamente, ya esa ley se votó esta semana. Ok. El 19 de julio fue el voto de la ley de microchips, pero como todo en el gobierno, que es ineficiente a madres, o sea, querían agregar mil otros presupuestos a eso, otras leyes, otras cosas que no tenían nada que ver con microchips. Entonces, eso generaba que no se podían poner de acuerdo en nada. Al final, la pudieron pasar solamente para eso y el voto obviamente viene después de una inversión masiva de Nancy Pelosi en empresas de microchips, específicamente Nvidia. ¿Y qué es lo que tiene que ver con esto? Nada, pero ella es la que decide cuándo se vota. Es a lo que voy. Ella es la que decide cuándo se vota. Cuando se hace voto. Pero obviamente entonces ella invirtió después de que ya votaron. No, claro que no. Obviamente fue antes y eso es lo que está otra vez diciendo todo el mundo. Esto es completamente tráfico de información privilegiada y nadie está haciendo nada al respecto. Esto es muy extraño. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Acabamos de platicar en el episodio pasado que al ejecutivo de OpenSea y al ejecutivo de Coinbase por decirle a sus amigos y a su hermano de ¡Ey, esto va a pasar! Ni siquiera por beneficio propio. Ya lo arrestaron. Ni siquiera por beneficio propio. No. Ok. Entonces, obviamente eso es diferente. El esposo de Nancy Pelosi. Pero ahora, no, pero eso entonces lo hace igualito. Idéntico. Idéntico. Entonces, ¿por qué Nancy Pelosi no está en la cárcel? Porque pues es Nancy Pelosi. No tiene sentido. Y todos entonces estamos así con los brazos cruzados viéndola hacer eso. Totalmente. O sea, el internet entero está en contra diciendo ¡Oye, qué está pasando! Esto debería ser ilegal. Y claramente es legal porque cuando le preguntaron, abiertamente le preguntaron a Nancy Pelosi, un reportero, hoy creo, fue que le preguntó así como de ¡Oye, alguna vez tu esposo ha invertido en alguna acción gracias a información que haya obtenido gracias a ti! Le dice ¡No sé qué estás diciendo! Y le repite la pregunta idéntica. Y después de que se le repite, dice ¡No, para nada! Y se voltea, quita el micrófono y se va. Porque sabe que venían preguntas nuevas. No, ya había acabado, ¿no? Ya había dicho que no. Estaba empezando su conferencia en prensa. ¿Cómo sabes que el esposo de Nancy Pelosi no sigue a un youtuber que sabía que esto iba a pasar? Es una mamada esto. Es una mamada. O sea, son 5 millones de dólares que invirtieron en NVIDIA directamente. Y esta es una, güey. Aparte en opciones de NVIDIA. Que eso lo hace mucho más compuesto. O sea, sus ingresos se vuelven ridículos. Es una mamada. Es una gatada que lo estemos viendo diario y que no podamos hacer nada. Y todos aquí comiéndonos la entera. Porque ¿qué incluye esta propuesta de 52 mil millones de dólares? Incluye subsidios, reembolsos de impuestos, préstamos y otras formas de financiamiento para las nuevas plantas de microchips en Estados Unidos. Todo eso es imprimir dinero. Totalmente. 100%. Cuando imprimes dinero en unas... Exacto. Explotas el valor de la misma. Totalmente. Y es literal estar regalándole dinero a las empresas que manejan microchips. Aquí el problema es que muchas de las empresas pequeñas de microchips no van a ver estos beneficios. Porque las empresas grandes como Intel, como Qualcomm, como NVIDIA, que ya anunciaron inversiones gigantescas, es de, hago la inversión, pero tú me vas a pagar la mitad. ¿Dónde están mis créditos fiscales en base a esa propuesta que acabas de hacer? Todos anunciaron estas inversiones gigantescas porque tienen el capital para hacerlo o tienen la manera de fonderse el mercado, pero también tienen el poder de decir al gobierno no voy a invertir un centavo si no pones tú la mitad. Y eso es un subsidio directamente a esta industria que claramente tiene el dinero para hacerlo ellos solos, pero están esperando que papi gobierno te dé más dinero. Pero es que si papi gobierno te da más dinero y te infla con toda su política, te va a pasar exactamente lo que pasó en el 2020 con toda nuestra economía. Totalmente. Una gran inflada de todos tus valores y precios. Pero no estás apoyando a que realmente crezca esa industria. A ver, a ver, a ver. Si quisieras apoyar a que crezca la industria, estarías enfocando todos estos subsidios a las empresas pequeñas que ya producen semiconductores. ¿Y se trata de eso? No, claramente no. Pero mi punto es que no está cumpliendo el objetivo esta propuesta por cómo la están estructurando. Porque realmente no vas a ayudar a la gente que sí va a hacer el cambio. No vas a ayudar a empresas pequeñas crecer, generar más empleo, generar más riqueza, sino que se lo vas a estar dando a la gente que ya tiene esa riqueza. ¿Esto va a beneficiar al punto 0,1%? Sí. ¿Ok? ¿Esto va a beneficiar a alguien en la política? No. Ah, no, sí. Bueno, ya está beneficiando a Nancy Pelosi completamente. Ok. ¿Esto beneficia al pueblo en general? Y no es nada más Nancy Pelosi. Hay que quedar claro. Ella es una de las que se está poniendo la atención, pero son todos los senadores que están invirtiendo en el mercado. Todos tomaron ventaja de esta información. Toditos. Claro. Pero no está haciendo nada porque son congresistas y senadores. Entonces ellos no pueden hacer el mal, ¿no? Cumple con todas las calificaciones de esto. Con toditita. Con todas las calificaciones de lo que hacemos en Estados Unidos. Cumple con todos los requisitos para que esto pase. Así que felicidades a todo el mundo en la industria de microchip. Felicidades a toda la gente en Congreso y en el gobierno haciendo estos insider trading. Muchísimas felicidades. Honestamente, ¿qué más les vamos a decir? No podemos odiar algo que no podemos detener, ¿no? Si no seríamos pendejos. Así es. Es una sociedad tremenda. La historia de la década, Ro. Microsoft por fin. Por fin está agregando stories o historias al sistema de Teams. ¿Podrías explicarnos por qué esto es tan importante para Microsoft? El sistema de Teams es uno de los ingresos más grandes de Microsoft. Eso está clarísimo. Porque es parte de sus ingresos empresariales y es uno de los que más ingresos le genera a Microsoft. ¿Qué hace Microsoft Teams? Tiene todos los servicios que usas como empresa para comunicarse entre ellos. Desde correos. Todo el sistema de Outlook para empresas. Word, Excel. Todo lo que ofreces. Y aparte tienes chat rooms como estilo Slack. Como customer base chat rooms. 100%. Aparte tienes ese tipo de CRMs. O sea, Teams es todo, digamos, todas las herramientas de un negocio que necesite para operar es lo que hace Microsoft Teams. Puedes agregar más o menos cosas. Pero tienen una aplicación específica que se llama Viva Engage. Ok. Que es específicamente lo que compite con Slack. Que es el chat, digamos, de la empresa, ¿no? O sea, donde puedes generar distintos grupos, de que los desarrolladores, que el departamento de finanzas, que el departamento de relaciones, de recursos humanos, lo que quieras. Tienes diferentes chat rooms. Y bueno, esta empresa que se llama, digo, esta app que se llama Viva Engage, tiene más de 270 millones de usuarios. Sí, es donde chambea la gente. Todos los miembros de Microsoft Teams que tienen esto de alta son 270 millones de usuarios. Entonces, anunciaron que agregaron un nuevo sistema de comunicación y de updates para crear nueva interacción entre los usuarios, entre la comunidad empresarial, porque están dándose cuenta que por todo este nuevo normal de que la gente está trabajando más en casa y que no está yendo tanto a la oficina para convivir y realmente generar esas conexiones emocionales, digamos, con sus colegas, ya no lo están haciendo. Entonces, Microsoft dijo, ¿qué podemos hacer para poder incrementar esa interacción social y crear ese vínculo emocional entre la gente? Y pues, ¿qué mejor que crear historias? Entonces, funcionan igual que las de Snapchat o Instagram, que las subes y... O sea, se eliminan en 24 horas, algo así. Ah, pero esto fue después del éxito que tuvieron con historias en LinkedIn, ¿no? No, porque en LinkedIn en 2019 agregaron historias y las acaban de cerrar en agosto de 2021. Cerraron esa funcionalidad. ¿Por qué? Porque nadie las usó. Bueno, pero esa es una red social, güey. Ah, espérame. Esa sí es una red social. Pero... No, es increíble. O sea, ¿cómo estás esperando como Microsoft decir, hey, los huevos... Yo voy a compartirle a la gente cómo no estoy trabajando. Es como aquí estoy. Es como voy a compartir con mi gente de mi empresa cómo no estoy haciendo mi chamba. Esto es literalmente gente que trabaja en tecnología que no entiende tecnología, ya sabes. Totalmente. Esto a mí se me hace más como una empresa que llegó a ser ya tan grande que ya empieza a operar como un gobierno donde tiene cierto presupuesto con el cual operas y si no te lo gastas y quieres algo nuevo, te lo quitan. Entonces, ¿qué hicieron? Pues, hey, vamos a crear una funcionalidad, aunque nadie la usa. ¿Cuánto crees que haya costado incorporar historias a Microsoft Teams fuera de pedo? Una lana. ¿Cuántos millones de dólares? ¿Cuántas pruebas y meses? O sea, no quiero imaginar. Focus Groups. Nada más lo que se han de haber gastado en Focus Groups. ¿De qué les gustaba más? Increíble. Yo quisiera saber el presupuesto de comida para el equipo que desarrolló las historias de Microsoft. Sería brutal. Todo esto. O sea, ya esto... Esto es lo que dice Microsoft que me voló la cabeza. Así le llamaron a esta nueva aplicación. Le llaman la Red Social para Comunidades Digitales, Conversaciones y Expresión Personal. Esto es lo que le faltaba a esta red, según ellos. ¡Guau! Es increíble. De pensar que le pudieron haber puesto Instagram o Facebook o algo así. ¿Qué desperdicio de recursos, de dinero, de tiempo, de esfuerzo? O sea, ¿por qué no usan esos recursos en algo más? Pero es justo lo que te decía. Es como un gobierno. Si no se gastan esa lana, se las van a quitar el año que viene. A mí es cuando llegas y me estás diciendo, literalmente no tengo ya en qué gastarme dinero y se me acabaron las ideas. Literal. El jefe de ese departamento, si yo estuviera trabajando en esa empresa, sería despedido hoy. El día que me anuncian eso y me dicen, ¿esto es lo que subimos? El güey vino a decirme, oye, tengo una gran idea. Vamos a... Y me saca el deck de las historias. Para esto, ese día es despedido ese hombre. Ese día. Y voy con el equipo y veo. ¿Alguien más aquí ya no tiene tampoco ideas? No, ¿cree que esto es una gran idea? ¿Quién más cree que es una gran idea? ¿Tú? ¿Tú? ¿Para afuera, para afuera? Ahora, ustedes tienen... Y le preguntaría a los demás, ¿alguien tiene una buena idea? Por favor. Y de ahí iríamos. Porque no... Esto te dice, ¿no? Es cuando llegas al... Ya. ¿Qué más es esta pared? Es que el problema con esto es no tienes que innovar en algo que funciona. No. No, no, no. Hay muchas veces que solo tienes que buscar cómo lo haces más eficiente, cómo lo haces mejor. Cambia el diseño si quieres. Cambia la manera en la que opera. Hazlo más simple. O sea, cuando piensas en Windows y Apple, ¿cuál es la diferencia más grande? No, Apple es mucho más... Simplicidad. Más sinciono. Es que Windows. Es eso. Es la simplicidad y la usabilidad. ¿Por qué no te enfocas en eso? En mejorar tu forma operacional del mismo producto. Por eso yo despedí a este güey. Es a lo que voy, güey. Inmediatamente. No habría... Esto es el ejemplo perfecto cuando la innovación a veces... Toca pared. No tiene sentido. No, no. Ya tocaron pared, ahí quedó. Y esa es una gran manera de decir si le vas a apostar al equipo de Microsoft Teams. No lo hagas. Y bueno, tenemos la oferta inicial de E... No, no es de eSports. Pero de eSports. No, la oferta inicial es de FaceClan. Así se llama. Así es, padre. ¿Sabes quiénes son? Sí. Sí, son un grupo enorme de 93 creadores de contenido que en conjunto tienen más de 500 millones de seguidores. Efectivamente. Y FaceClan es una empresa de eSports. Así es como lanzaron su oferta inicial. Pero realmente tienen mucho más de eSports. Tienen merchandising. Ayudan a todos sus creadores de contenido a maximizar sus ingresos. Y realmente lo que hacen es ellos manejan todo esto. Imagínatelo como una agencia gigante de... Es como nosotros y juntáramos todas nuestras empresas. A todos. Exacto. Entonces, estos weyes empezaron... O sea, bueno, hicieron su oferta inicial vía un SPAC. Claramente hemos hablado bastante de SPACs que se están casi muriendo todos los SPACs. ¿Y qué crees que pasó en su primer día de trading? No sé cómo les fue después, pero sé cuánto dinero levantaron, que está brutal. Brutal. Ahorita hablamos de cuánto levantaron y todo eso, pero el primer día de trading perdieron 24% de valor. Claro. Esta empresa empezó en 2010 y era una empresa que solo subía videos de Call of Duty y otras empresas en YouTube. Es todo lo que hacían. Y de ahí empezaron a evolucionar a un monstruo de gaming. O sea, de ahí evolucionaron a eSports. O sea, ya tienen sus equipos de eSports y tienen, pues como te digo, estos 93 creadores de contenido, incluidos Snoop Dogg. Se me hizo muy chistoso que todo el mundo quiso mencionar a Snoop Dogg. Claro. Lo tienes que contar. Obviamente. Snoop. Pero, bueno, su oferta inicial fue en una evaluación de 725 millones de dólares. Efectivamente. ¿725? 725. 725, lo cual es bastante más baja de lo que estaban negociando el año pasado, que era de mil millones de dólares. O sea, son 275 millones de dólares menos, pero el mercado en sí está 27% abajo. Eso no nos debería sorprender nada. Es exactamente como si se hubieran hecho su oferta el año pasado y bajaron 27% como el resto del mercado. Claramente es una victoria para la nueva economía de creadores de contenido. Esto es una gran... Es enseñar cómo el empuje social que tienen estos güeyes. Vale algo. Es tan grande que sí vale 725 millones de dólares. ¿Quién lo hubiera pensado? Bueno. Esta baja de 24% obviamente les dolió, o sea, pero también es parte del hype. O sea, es parte de lo que es un SPAC. La gente ya dejó de confiar en SPACs. O sea, y esto viene el por qué. ¿Cómo generan estos ingresos? Están pronosticando generar el doble de ingresos de aquí al año pasado, teniendo ingresos totales para el 2022 de 90 millones de dólares, pero perdiendo 19 millones de dólares. Eso hace que claramente los inversionistas ya están cansados de estas empresas que pierden dinero. Si no me puedes enseñar que vas a generar utilidades, no me sirves. Y estamos viendo esa cambio de tendencia de inversión en growth stocks o en empresas riesgosas como estas a empresas tradicionales como IBM, como Hasbro, como realmente Blue Chips. O sea, es lo que estás viendo. Quieres ver quién está generando más ingresos y sobre todo ahorita la tendencia es cambiándose a las empresas petroleras. Pero el problema aquí es, bueno, más bien la victoria que yo vi aquí es que el 77% de las acciones nuevas que se crearon son de los fundadores de la empresa. realmente ese bajón de 24% fue de muy bajo. Fue de la venta del mercado y todo, pero todos los fundadores se quedaron con sus acciones, no están vendiendo porque le ven ese futuro a largo plazo. Entonces, ¿cuánto dinero tienen? Totalmente. Nada más haciendo eso, las acciones de cada uno de ellos valen mucho más, pero ninguno ha hecho un sellout, lo cual se me hizo bastante interesante que hicieron. Lo que pasa es que si te pones a pensar, todos ellos sí entienden el poder de colaborar juntos y el valor que genera todo eso. Entonces, cuando tienes un poder así de grande de comunicación, ¿no? Y además todos lo entienden, pues güey, estás ganando millones de dólares al año ya de por sí con lo que haces, ¿por qué putas te pondrías en una situación donde le bajarías de precio a tu madre esta cuando le dices a todos aguantemos un año en lo que sube el mercado? Así es. Y aparte, se fondearon 60 millones de dólares para su operación con esta salida. Aparte, güey, o sea, ¿qué necesitan 90 youtubers de 60 millones de dólares? ¿Qué necesitan? No. ¿Una sala llena de champagne cuando lleguen y que les lamen los huevos o qué pedo? Nada, nada. O sea, tienen un sistema bastante interesante cómo operar internamente. Vamos a ver qué tan rápido pueden llegar a utilidades, realmente estar operando ya en utilidad. No creo que les tome tanto. Nada, güey. Solamente estos 60 millones de dólares los van a ayudar a realmente crecer. Perdona. Es agua gaseosa. No, los va a dejar crecer a nuevos mercados, traer nuevos creadores, nuevos usuarios, tener muchos más ojos y enfocarse en lo que están haciendo. Merchandising, e-gaming, que e-gaming está creciendo muchísimo. Y por cierto, según Forbes, ellos son la cuarta empresa de e-gaming más grande del mundo. Sí. Entonces, sin pedos, no mames su influencia, son tremendos. Tremendos. Bien por ellos. Muy bien por ellos. Bien por ustedes, FaceClan. Bien por ustedes. Y bueno, Amazon se mete a la salud más. ¿Qué está haciendo Amazon estos días ahora extra? Amazon anunció el día de hoy que va a comprar One Medical por 3.900 millones de dólares. Ok. ¿Qué es One Medical? One Medical es una empresa de salud, obviamente, con clínicas por todos Estados Unidos, pero es como membresías. Es como seguro médico en base a membresía tipo Kaiser Permanente, que tiene sus propias clínicas y puedes usar sus de esos. Y es seguro médico, básicamente lo que están haciendo, pero tiene una red ya gigante de clínicas alrededor de Estados Unidos y de videollamadas. O sea, de... Para que los doctores te contesten la llamada. Me siento mal para poder por fin darte un peor servicio en Estados Unidos. Es atención a clientes 24 horas. Es lo que te dicen. Si realmente te sientes mal, puedes tener una consulta inmediatamente con cualquiera de nuestros doctores. O enfermeros, más bien. Bueno. El doctor no va a estar ahí todo el tiempo. Pero es 24 horas. O sea, ofrecen un sistema bastante grande y es parte del empuje que ha estado haciendo Amazon en el mundo de la salud. O sea, hemos hablado de esto ya varias veces. Sí. Cuando compraron... ¿Cómo se llama la...? No me acuerdo cómo se llama. La empresa de pastillas, ¿no? Que se llamaba PillPack. No, PillPack, perdón. Por 750 millones de dólares. También están haciendo su... Todas las inversiones en nuevas vacunas, en nuevas... Están apoyando con dinero para research and development, o sea, para investigación y desarrollo de nuevos tipos de medicinas, de curas contra el cáncer y todo. Y Amazon está apoyando eso porque ellos ya se quieren meter de lleno al mundo de la salud. Y parte de esta compra, lo interesante es que les da un contrato activo que tenía One Medical con el gobierno, con Medicare. Porque One Medical había comprado una empresa que se llamaba Lara Health. No, Yara Health. Y esta empresa lo que hacía es de hospicio, es de cuidado de viejitos, de gente de la tercera edad. Entonces, esto les está dando como un acceso directo a contratos de gobierno para poder expandir con eso a clínicas ya activas, más aparte, expandir todos sus servicios de membresías, porque esto lo van a ofrecer como un plus de Prime. Claro. Qué locura. Genios. Va a ser todo Amazon Prime. Si tienes una membresía que cuesta 2.99, vas a poder hacer todo gratis. Todo. Vas a tener todo gracias a Amazon. Una vez que sea de Jeff Bezos. Totalmente. Pero esto, ¿te acuerdas que también anunciaron hace tiempo que estaban trabajando con Berkshire Hathaway para crear su seguro médico? Sí, güey. Eso seguramente sigue en pie. Esto es parte de esos pasos que están tomando para llegar. Entonces, es una inversión bastante interesante. Es la apuesta de lleno que tenía Jeff Bezos hacia la salud americana, que es uno de los negocios más mal manejados en Estados Unidos y con más ineficiencias de mercado donde más exprimen al cliente. Ah, no. O sea, el dinero que se hace en esa industria por estar mal manejado. Pero por eso, por las ineficiencias de mercado. Una chava que soy amigo de en Facebook, que la conocí con lo de los coches, se metió un putazo, tiene un Corvette negro, pero se metió un vergazo, casi se muere. Uf. Y lleva no sé cuántos meses de rehabilitación y todo el proceso. ¿Te imaginas? Y es más chava que yo. Uf. médico que su seguro está pagando 1.46 millones de dólares. Y el seguro lo va a pagar. Según esto, pero también todavía no. Ya sabes, siempre que hay una historia así no lo paga el seguro. En una de esas el seguro se va a salir de ella y va a decir no y ahora le debe eso por el resto de su vida. Sí, sí, sí. Imagínate en serio que costara, o sea, imagínate que eso en serio costara ir al doctor. Tres meses de rehabilitación. Tres meses de rehabilitación, güey. Imagínate eso. 1.4 millones de dólares. Y ahora, mi problema más grande y lo que me preocupa esto es que Amazon no es conocido por las mejores prácticas del mundo en todo lo que hace. Si a sus mismos clientes que llegan y abren un producto, abren una tienda y ponen un producto ahí que es exitoso, se lo quitan, lo hacen más barato y mierda para poder dárselo a la gente. Esto me preocupa también porque el sistema médico gringo no necesita más ayuda a hacer más mierda. No, para nada. Y Amazon es el padre de ser mierda del mundo. Totalmente. Así que esto me preocupa mucho porque, güey, si ya de por sí vamos al doctor, te ve 15 segundos, se encargan de ti enfermeras que literalmente te ven como un ticket igual que el doctor. ¿Qué va a ser esta llamada, la videollamada con el doctor? O sea, literalmente van a probablemente agarrar niños en China, esos que no deberían de trabajar, que trabajan en las fábricas de Apple. No, que es el rumor. Es el rumor. El rumor. Están agarrando a esos chamaquitos que trabajan. Son de Foxconn, no son de Apple. Bueno, de Foxconn. Ahí está la disrepancia. Les van a poner una bata y les van a poner un bigote falso y te van a decir que ese es tu doctor, güey. Esto es literalmente lo que va a pasar, vas a ver, güey. Mira, al final del día, obviamente hay muchas opciones. Hay muchas opciones de lo que puede pasar. Yo no lo veo malo que Amazon quiera cerrar las ineficiencias en el sistema de salud de Estados Unidos porque alguien lo tiene que hacer. Pero es cerrarlas o explotarlas. O los dos. O sea, pero si tú ganas dinero al eliminar ineficiencias del mercado, adelante, gana todo el dinero que quieras. Pero cuál será la ineficiencia que ellos puedan explotar donde, recuerda, la ineficiencia del mercado está hecha para poder cobrar esos precios tan absolutamente ridículos. Pero digamos que Amazon te va a decir, ¿sabes qué? Te voy a cobrar 100 dólares al mes extra en tu membresía de Prime para tener todo. O sea, te vamos a cubrir toda la salud. O sea, desde que te mandamos tus pastillas directamente que te receten nuestros doctores, puedes atender a cualquiera de nuestras clínicas. Y mejor. Es a lo que voy. Eso es bueno. Es bueno para el sistema de salud. Es correcto. Porque aparte le va a dar un poder de negociación muy importante con el gobierno para cambiar esas ineficiencias del mercado. Y bueno, hemos platicado de lo que hace Mark Cuban aquí, ¿no? Mark Cuban sí está haciendo algo muy verga. Pero es parte de lo que quiere hacer Amazon también. Esas pastillas que te van a vender van a venir directamente con el seguro de Prime que ya compras. Me da miedo que Amazon lo haga de nuevo. Entiendo por el poder de mercado que tienen y las prácticas y la historia que tienen. Pero cuando cualquier empresa quiere resolver una ineficiencia en el mercado, yo estoy a favor de. Completamente. Es lo único que estoy haciendo. Completamente. Solamente me da mucho miedo que sea Alex Luthor, el encargado de mi salud a futuro. Totalmente. Eso es otra cosa. Eso ya es nuestros propios sesgos y experiencia con lo que hemos visto que hace Amazon y aplicándolo a estas nuevas acciones. Porque, de nuevo, ahora es Andy Jesse, el director general. No, hombre, muy preocupante todavía, Rodrigo. No importa quién sea el puto director general. Muy preocupante. En fin, suerte a todos nosotros. No se metan en un accidente. Y bueno, vamos a resolver todas sus preguntas de Forex del episodio pasado, como dijimos, gracias a OctaFX, que por cierto, es el cumpleaños número 11 de OctaFX. Feliz cumpleaños. Y nuestro sombrero de cumpleaños es qué. Es justamente, es cumpleaños de una empresa, ¿no dirás que se celebra también? Totalmente. Y, por cierto, OctaFX está celebrando, les va a dar muchísimos premios, los vamos a platicar después de esto, pero vamos a darle primero las respuestas a todos nuestros ganadores, los que nos mandaron sus preguntas. Son ustedes ganadores. Lo único que tienen que hacer es comentar en los comentarios abajo con el mismo, con la misma... Pregunta. No, con la misma cuenta de usuario que aquí los tenemos y ahorita se lo mencionó. Y ahí van a poner su número de cuenta de trading de OctaFX. Y se les va a depositar el premio, ¿no? Exactamente. Los 50 dólares que les habían prometido. Directamente a su cuentecita. Así que recuerden, si ganaron y los voy a mencionar ahorita, van a poner su cuenta en los comentarios de trading de OctaFX y ahí se encarga OctaFX. Los ganadores a las preguntas que vamos a contestar son Huellas Musicales, Pipasó, que ese es mi favorito, Adri Lozada, Adrián Nieto y Francisco Sepúlveda. Muchas felicidades y aquí van las preguntas. Una por una, Rodrigo. Venga. Pregunta número uno. Ya abrí mi cuenta. ¿Tengo algún beneficio por depositar mayores cantidades o como mejores spreads? Ya tienes los, o sea, esta es la respuesta que nos da OctaFX, es ya tienes los mejores spreads de toda la industria, pero, o sea, si eres parte del estatus, del programa estatus que tienes balances altos, vas a calificar a recibir todavía mejores spreads. Así que sí. Aparte, cada día te dan 50% de depósitos extra sobre cualquier depósito que estés haciendo o depende, a veces te dan el 100%, como cuando usas el código emprendeduro. Por encima de todo eso, nuestra, tienen cero comisiones, o sea, la política de cero comisiones y no todo el tiempo están encontrando nuevas maneras, bueno, más bien, todo el tiempo están buscando formas de que la gente se quede con sus utilidades. Entonces, es como el, es la tendencia de la banca, de la banca inteligente. Exacto. Menores comisiones para que los usuarios puedan ver sus utilidades y se depositan más y siguen interactuando en su aplicación y es donde ellos ganan del volumen, así que quieren que ustedes ganen más. Así es. Felicidades por tu pregunta. Ahora, yo me voy a encargar de la segunda pregunta. Y ahí te va la segunda pregunta. Cuando estamos en un bear market, ¿qué liquidez es más importante? ¿Liquidez bajista o alcista? La pregunta aquí simplemente se refiere a dónde voy a hacer más dinero, dónde hay más liquidez, en las subidas o en las bajadas. Y la respuesta es sencilla. Hay la misma cantidad de liquidez en las subidas y en las bajadas. Entonces, es nada más... Por eso es que se hace el spread. Exactamente. Es como los odds en meses. La ganancia para arriba es igual que la pérdida para abajo. Igualita. Nada más, aquí lo que es difícil siempre es poder saber cuándo va a ser el pico de algo y cuándo va a ser el piso de algo. Entonces, la mejor estrategia que puedes seguir cuando estás haciendo algo así es simplemente seguir la tendencia y cuando veas un rebote ya sea para arriba o para abajo es cuando entras. Entonces, no vas a comprar cuando algo está bajando. Vas a comprar cuando lo veas rebotar al piso y poner también ahí tu stop loss para que el rebote te suba o cuando... o si no sube, lo puedes detener. Claro. Y obviamente, por favor, prueben estas estrategias en el sistema de... Simulador. Del simulador que tiene Altefax. Si no se la saben, pruébenlo en el simulador también. Y lo mismo pasa y esto es un tip de trading en general también. Si ves algo que está subiendo, 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 no inviertas hasta que empieces a ver que empieza a bajar y pones tu stop loss arriba en el pico o donde entraste para que si sigues subiendo no te elimine todo. Exacto. Entonces, es más o menos cómo puedes manejar riesgo, pero la respuesta es que es mejor la liquidez alcista o abajo es lo mismo. Literalmente le quieres apostar no en cuanto está el movimiento, pero detenerte cuando se detiene el movimiento y genera un rebote a la alza o a la baja ahí y poniendo un stop loss chido. Esa es mi recomendación. Nunca olviden de poner el stop loss. Eso es bien importante. Pero si no lo entienden, usen el simulador que está bueno. Ahora, pregunta número tres. ¿Es bueno realizar apalancamiento y en qué proporción sería mejor? Creo que la respuesta simple es, o sea, el apalancamiento te va a, o sea, permitir generar más ingresos. El riesgo también sube. Es el problema. El riesgo siempre cuando estás apalancado estás usando deuda, digamos, estás usando dinero que no es tuyo. Entonces, sí, los ingresos pueden ser mayores, pero también tus pérdidas pueden ser mucho mayores. Aquí, en esta plataforma específica, o sea, el capital con el que empiezas, si sacas en deuda puedes apalancarte hasta uno a dos mil, hasta uno a dos mil, lo cual hace tus ingresos muy rentables o tu pérdida gigantesca. Entonces, claramente hay que probar esto en el simulador, entender cómo funciona el apalancamiento y saber que estás usando dinero que no es tuyo y que vas a tener que pagar. Así es, porque una apalancada fuerte donde te eliminen, te elimina con todo. Exacto. Pero si le pegas una apalancada fuerte para arriba o para abajo, le pegas duro. Pero ahí está el riesgo y ese es el riesgo más grande porque ahí estás ya literalmente en los dos lados del extremo, porque cuando te apalancas tu margen de error es este y tu margen de victoria también es pequeñísimo. Pero si le pegas grande y si la pierdes, pierdes todo. Así es. Así que stop loss importante y simulador si nunca lo has hecho. Simulador, por favor, hagan esto varias veces antes de entrar al mercado directo. Sí, completamente. No quieren acabar con los pantalones por debajo como su tío Salo. Cuarta pregunta. Si la mayoría de las divisas están devaluándose y el peso mexicano se mantiene, eso significa que el peso está aumentando de valor contra otras divisas sin contar el dólar. Número uno, el dólar es la moneda del mundo. Entonces, el dólar es la base monetaria. No puedes decir que el peso se devalúa y el dólar. Tienes que verlo en contra del dólar. Siempre. El peso no se está devaluando tanto en contra del dólar como otras monedas. Es lo que estás viendo. ¿Por qué no se está devaluando el peso en contra de otras monedas? Simplemente por política monetaria de México y por cómo se maneja su economía. Pero en este tipo de ciclos, específicamente en este, lo que nos estamos dando cuenta es que los países que son productores de energía, su moneda se ha mantenido bastante bien contra el dólar. Porque la moneda al final del día cuando eres libre exportante se basa en oferta y demanda y lo que está pasando es que la demanda por peso sigue muy alta. ¿Por qué? Porque estamos exportando muchos productos de México, específicamente petróleo. Entonces, cuando estás exportando un producto que sigue a la alza de manera importante, pues claramente tu balance se vuelve mucho más fuerte y por ende tu moneda no se va a devaluar en contra del resto de las monedas. Es más, estás ganándole a las otras monedas, pero no tanto en contra del dólar porque el dólar igual se está apreciando. ¿Por qué? Porque la energía está en precio de dólares. Es la base de esa ganancia. Tienes que pasar por ellos para después pasar por ti y también tienes el otro lado de la moneda que es lo súper negativo como Europa que es muy dependiente de energía y por eso ha perdido esa baja del euro tan drástica. Erectivamente. Y bueno, pregunta número 5. Esta es OctaFX. ¿Crees que se puede partir, puedes empezar a invertir en Forex con solo 100 dólares? Sí. Por supuesto que se puede empezar con solo 100 dólares y más considerando que eso es el código emprendeduro te van a depositar otros 100 dólares vas a empezar con una base de 200 no de 100. Es cierto, es cierto. Si usas el código a todo el mundo con el gran plug que acabas de hacer si usas el código emprendeduro te van a dar el doble de tu depósito. Entonces si empiezas con esos 100 ya tienes 200 y aparte de las otras preguntas que hicimos que si es bueno usar apalancamiento pues si empiezas a usar apalancamiento esos 100 dólares que ya son 200 pueden volverse mucho más efectivos en cuanto a inversión. Obviamente se vuelve mucho más riesgoso como lo hemos dicho pero también así de rápido y tan grande que puedes hacerlo lo puedes perder todo en un segundo. Así es. Así que si no te has apalancado antes y no sabes lo que estás haciendo el simulador. El simulador es bien importante. Si no has invertido antes en Forex y no sabes lo que estás haciendo y metiste tus 100 dólares porque quieres el bono etcétera simulador. Así es. Hasta que estés completamente cómodo entiendas perfectamente lo que está pasando y de nuevo toma mucho tiempo y nadie sabe a dónde va el mercado siempre. No, porque las condiciones geopolíticas mundiales no las controlamos. Exactamente. Esas cosas pasan. Exactamente. Entonces simplemente tienes que tener una estrategia, tienes que tener muy claro tu posición de salida y tu posición de entrada y tu posición de salida hacia abajo, o sea el stop loss. Completamente. Entonces entendiendo eso ya puedes empezar a analizar el mercado de manera más técnica pero obviamente usando el apalancamiento lleva sus riesgos conlleva mucho más riesgo pero o sea también ese riesgo lleva un mayor retorno. Bastante buena y bueno para cerrar esto entonces si nos están viendo váyanse a OctaFX que es su cumpleaños de nuevo felicidades OctaFX número 11 perros. Bien por ustedes vayan a dar una vuelta que están regalando vamos a poner todos los premios acá que son 11 laptops 11 tabletas 11 audífonos y hasta 5 drones DJI para todos ustedes que se quieran dar grasa efectivamente. Oye Octa que espléndidos. Si oigan regálenos unos no sean así pónganse póngansela y para todos ustedes que quieren participar en la rifa de todas estas cosas lo único que tienen que hacer es abrir una cuenta en OctaFX y por cualquier trade cualquier par que tradeen les van a dar un boleto a la rifa por cada lote les van a dar un boleto a la rifa así que mientras más tradees más boletos te dan pero a menos de que seas experto no le toques los huevos al dragón carnal así es y les vamos a dejar aquí el enlace y todo en la parte de abajo por cualquier cosa y recuerden usen el código emprendeduro para que se lleven ese 50% no 100% disculpame sobre su depósito sobre su primer depósito en OctaFX así que felicidades OctaFX gracias a todos ustedes y gracias por siempre apoyar al canal se aprecia y me gusta que estemos aprendiendo de Forex y al mismo tiempo ganando pero bueno yo creo que eso es todo a menos de que quieras agregar algo no creo que ahí la dejamos que habías leído en lo que estábamos en algo habías leído algo no no ah como snap había acabado pero eso ya ok se la pelaron mi modo la semana que viene platicaremos de esto bueno el viernes nos vemos el viernes entonces de nuevo somos los emprendedores el fenomenal Rodrigo Navarro grandísimo Alejandro Salomón el absolutamente encantador Sergio Chávez detrás de los teclados les mandamos un abrazo pórtense bien nos vemos la próxima semana ah no esta semana el viernes la misma chau chau